Aquí lo tenemos, podemos ver que si es totalmente negra Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a ir a probar el helado de color negro Hace como dos días estábamos caminando en el centro de Los Ángeles Y vimos un local con mucha gente, entonces dijimos ¿Por qué habrá tanta gente en este lugar? Nos acercamos y resultó ser una nevería Venden en helado de color negro y es el que vamos a ir a probar el día de hoy Decidimos venir el día de hoy porque los fines de semana se pone muy lleno el lugar Acabamos de llegar a la nevería y podemos ver que sí hay un poco de gente No está totalmente lleno Pero aquí se pueden ver las correas que ponen o no sé cómo se llamen estas cosas Donde se forma la gente Aquí podemos ver todos los reconocimientos que tiene De diferentes periódicos, diferentes televisoras Y aquí está la famosísima nieve negra Llevamos como 10 minutos esperando porque sí había bastante gente al frente de nosotros Tienen un balón de 7 dólares Nieve normal, cuesta alrededor de 3 dólares Esto está un poquito más cara Pero vamos a ver si vale la pena Aquí está Aquí lo tenemos Podemos ver que sí es totalmente negra Vamos a ver a lo que sabe Tiene sabor como a café No está mala Sí tiene un sabor fuerte al café Está pasable totalmente El 1 al 10 le daría un 7 Yo igual le daría como un 7 ¿Qué tal está? Está fría El lugar se llama Little Damage Se encuentra en el centro de Los Ángeles En la calle Spring Entre la Spring y la Sierra Si les gustó el video Denme like en la parte de abajo Y no olviden Suscribirse